Festejar el legado del hombre que inmortalizó nuestro idioma, nuestras palabras y darle el valor agregado a sus obras es más que un homenaje, es un reconocimiento al ingenio de la literatura. Uno de los objetivos de la Casa de la Cultura es como apuntarle día a día a que la inclusión en esta parte, el enamoramiento que deben tener los niños, los jóvenes acerca de los procesos literarios debe ser algo que nosotros le tenemos que apostar. También se puede incentivar con danza, se puede incentivar con música, hay que crear nuevas estrategias, no simplemente digamos como realizar lectura en voz alta, porque simplemente de pronto es algo que no es muy llamativo para algunas personas. No dejemos atrás los probables cambios ocurridos en el transcurrir del tiempo, como ahora se festeja y como se celebró uno de los eventos más importantes de la lengua española. No es un secreto para nadie, día a día competimos con los medios electrónicos, la tecnología como el internet, es muy complicado, pero yo pienso que nos tenemos que acomodar y de esa manera ir rescatando y apuntarle a que nuestros niños, nuestros jóvenes que les gusta leer más bien poquito, vayan como enamorándose de esa lectura. A partir de la lectura podemos conseguir un buen léxico, pronunciación, ortografía, fuentes primordiales para lograr una excelente comunicación, debemos incluir espacios literarios, elementos del idioma en cada espacio y tiempo de la vida, para poder entender y darnos a entender. Bueno, yo creo que la lectura sería incentivar no solo en los niños, sino en todas las personas, adultos mayores, adultos jóvenes y niños, porque si todas las personas tienen un adecuado uso del lenguaje, podemos llevar sistemas de comunicación entre la sociedad de una manera más fluida y más precisa. Ya lo dijo Pablo Neruda, son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se lo llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras, y por esta y muchas otras razones ese día se rinde culto al idioma.